Juntos hijos, juntos reggaeton, cambio Indíqueme juntos hijos Camarada, toma nota para el reggaeton No hay que decir que llame de carne al cielo ¿Qué llame de qué? ¡Lame de pivo! ¡Aplicando el medio de su vida, soy súper choso! ¡Echo! ¡Pero no lo dejé! A-T-O-A-O Indemóniame Ay, bulata Indemóniame Ay, bulata Indemóniame A-T-O-A-O Indemóniame Chiriman Indemóniame Ay, bulata Indemóniame Perten la atención cuando escuchen esta singa De corazón, con gente en casa pura Tenta, así como no Flaco marinha, se coló ¡Ja, ja! ¡Qué alegría me da! Mis amigos lo menean, no se toque pelota Mano pa' arriba a todas las niñas que son de mía Mano, quiero que lo que se diga Que la mina canta a la que le gusta a mis ojitos Yo se lo voy a dar A-T-O-A-O Indemóniame Ay, bulata Indemóniame Ay, bulata Indemóniame A-T-O-A-O Indemóniame Chiriman Indemóniame Ay, bulata Indemóniame A-T-T ¿Qué pasó? Seguro estoy de que mi onda te copió Te penetró Por el acujero de todo el control No digas que no Recuerda que de Cuba que el chaman soy yo Ay, remember me Ay, de que el chaman de Cuba Ok Oh Chiriman A-T-O-A-O Indemóniame Ay, bulata Indemóniame Ay, bulata Indemóniame A-T-O-A-O Indemóniame Chiriman Indemóniame Hace tiempo que no disparabas Mis balas se cavaban, nos mataban Y yo, pasando una pelea en la junga Tanto que ya tanto con Y ya usted, de mi cole De la tintura para abajo, niña, soy loco O sube su, o bajo yo, yo No te pongo, corrijo, loco, fruto, poco, atraco Y tú, 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 me toca, tú ¿Y qué te pasa? Pasa, eh, oh, ah, oh Indemónia me Ay, mulata Indemónia me Ay, mulata Indemónia me A, E, O, A, O Indemónia me Chiriman Indemónia me Ay, mulata Indemónia me Público ¿Dónde está la gente que vinieron a ver a Candestino? Eh ¿Dónde están mis clanes? Mano para arriba ahí Bien Oye, Marín Vámonos pa' perreo, chicos Ay, mulata ¿Qué es si tu libertad de anotas de chiquiña pa' atrás y pa' la un ¡Pala, ho! Tintura Si Candestino está en la casa pa' la tinta Si tonguoreno pa' la huamba y ca whoa en las tinta Si yo te llena coIGA ahora reggaetón Tum, 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 tum Sigue Te vaya mal o bien mi ritmo te persigue En mi clave no tiene similares impactibles Flaco marín y todo el mundo aquí encuestión Tintura Sigui el destino te en la casa pa' la tinta Si tonguoreno pa' la huamba y caeh una una pinta Si yo te llena coIGA ahora reggaetón Tum, 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 tum Sigue Te vaya mal o bien mi ritmo te persigue Mi clave no tiene similares impactibles ¡Sacomarín y todo el mundo aquí en eso! ¡Sacomarín y todo el mundo aquí en eso!